Resulta que Ricky Manjarres, hablando de conductores de ventaneando, Ricky Manjarres, que es uno de los conductores más jóvenes de este programa, pues estuvo en una polémica en Instagram. Les voy a contar. Resulta que aquí estamos viendo la imagen de un suéter igualito. Por un lado vemos al conductor de imagen Héctor Vargas y por otro lado vemos a Ricky. Ellos dos son amigos. Importante decirlo, amigos, porque la gente se confunde y empiezan a inventar historias. Son grandes amigos desde hace mucho tiempo y resulta que Ricky nos contó a través de Instagram que este suéter que ustedes ven es el mismo. O sea, Héctor Vargas se lo prestó a Ricky Manjarres y no saben la que se armó en las redes sociales. O sea, en el Instagram fue una locura que cómo era posible, que qué oso, que qué mal gusto, que cómo es posible. Pues finalmente yo lo que creo es que pues no hay vestuario. Si no te patrocinan, no hay vestuario que te alcanza en la televisión definitivamente. Ahora me parece un acto de sencillez por parte de Ricky contar al final de cuentas que era un suéter prestado, que se lo había prestado su amigo, lo cual no me pareció un mal detalle. Todo lo contrario, pero ya saben que en las redes pues todo se magnifica y en este caso pues la gente decía que cómo era posible, que qué oso. Ahora, mi pregunta es para los faranduleros. ¿Ustedes han pedido ropa prestada? O sea, ¿ustedes les han prestado ropa? Yo pocas veces, la verdad, pocas veces, este, no, no soy muy de pedir en general nada. No me gusta mucho pedir cosas, pero en este caso de la ropa, yo creo que sí, unas dos, tres veces máximo. Creo que una vez, porque quería vestirme para un show, para cuando canté en algún lado, quería un chalequito y no lo tenía. Y dije, ¿y para qué comprarlo por una vez? Y entonces lo pedí, como que, o para una sesión de fotos o algo así. Pero no es tan, vaya, no lo hago tanto. A ver, ¿ustedes qué dicen? Está muy bonito el suéter, dice Adela Reyes. Es de mal gusto pedir prestado, ropa a los amigos, dice Juan Córdoba. Me encantó el suéter de Snoopy. Muchas gracias. Ah, que ya anda el acosador aquí otra vez. ¿A poco sí? Y luego que hoy no está el producer. Ay, producer. Este, porque sí, anda el acosador otra vez. Tenemos un acosador, tenemos una persona que todos los días, yo no sé si hace cuentas nuevas o qué. Pero lo bloqueamos y lo bloqueamos y vuelve a aparecer. Eres alguien verdaderamente que no, es muy, muy poco feliz en su vida. Porque nos dedica mucho tiempo para aventarnos odio todos los días. Y no, es juego. Y ustedes ya lo ubican.